En portada y justo debajo de una información sobre los papeles de Bárcenas, el diario.es ha destacado cómo se gestó la construcción del campo de golf público de la ciudad y cómo se está dirigiendo. Lo que no se ve en la foto del campo de golf frente a la valla de Melilla. Así titula la información la periodista Gabriela Sánchez, haciendo mención a una instantánea recogida por José Palazón, en la que denuncia el contraste entre dos mundos, el de aquellos que se ven obligados a saltar una valla y el de los que asisten sin inmutarse al drama mientras juegan al golf. El diario.es destaca que el campo de golf de Melilla es un centro público financiado con dinero municipal y cuya construcción costó dos millones de euros de fondos europeos. Además concreta que el club privado que gestiona el campo a cambio de 220.000 euros anuales está dirigido por el editor de uno de los principales periódicos locales, El Melilla Hoy, y que fue fundado junto a varios miembros del gobierno, Javier Mateo, viceconsejero de turismo y José Valles, presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental. También la noticia se hace eco de las supuestas irregularidades en la gestión de Borges al frente del campo de golf y que el periódico de esta casa, La Luz de Melilla, recogió tras la denuncia del periodista Juan José Medina ante la Guardia Civil. En rueda de prensa, el consejero de Fomento, Juventud y Deportes, Miguel Marín, ha contestado a un periodista que ha preguntado sobre esta noticia. Marín ha dicho que se trata de una información falsa que no se corresponde con la realidad y recalca que el campo de golf se construyó en un vertedero, según sus propias palabras, en una zona depravada. Y era una zona totalmente depravada. Según Marín, el gobierno ha convertido un vertedero de basura en un campo de golf con fondos públicos destinados al turismo, con fondos europeos. Marín destaca que los melillenses y el presidente Inbroda son los primeros que se preocupan por los inmigrantes. Los primeros interesados y sensibilizados con la inmigración, con los inmigrantes, somos nosotros, somos los melillenses. Y eso hay que dejarlo de manifiesto. Y el primer sensibilizado y el primero que siempre ha dado muestras de apoyo a los inmigrantes, una vez que están en Melilla, ha sido el presidente Inbroda y su gobierno. Todo lo demás, lo que usted me acaba de comentar, es pura demagogia y además de ser mentiras.